Las comisiones primeras del Congreso aprobaron en primer debate el proyecto de ley que levantaría la prohibición que tienen los entes territoriales para realizar convenios interadministrativos con entidades de orden nacional. Las comisiones primeras de Senado y Cámara, en sesión conjunta, aprobaron en primer debate el proyecto de ley que pretende levantar la prohibición que tienen los entes territoriales de celebrar convenios interadministrativos con entidades del orden nacional durante los periodos de ley de garantías. El senador Fabio Amin, ponente del proyecto de ley, respondió a las observaciones que realizaron los congresistas durante la sesión conjunta y explicó. Se pretende modificar el parágrafo del artículo 38, que fue la ley que se desarrolló luego del acto legislativo que permitió la reelección presidencial inmediata. Solo se habilitó durante los convenios entre las entidades territoriales y el gobierno nacional. De ser aprobado este proyecto de ley por las plenarias de Senado y Cámara, se flexibilizaría la prohibición de celebrar convenios interadministrativos entre las entidades territoriales y el orden nacional. El objetivo de esta modificación recae en que las entidades territoriales muchas veces ven obstaculizada su gestión para celebrar convenios.